Me encuentro acá en este sábado santo, aquí en la toma de Quesaltepeque, acompañándonos con un gran amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Quesalte Brothers, Quesalte Sisters, este Aeson es mágico. Es un super Quesalteco de corazón, es nuestro periodista de todo Australia, de todo Canadá, de todo US, Centro de Sudamérica, Europa, Aeson, te agradezco con el corazón en nombre de todos nosotros. Tenemos un gran amor fraternal y un gran inmenso agradecimiento por todo tu trabajo y todos los quuesaltecos te lo agradecemos lo máximo. ¿Cuánto tiempo tenés de no venir? Tenía aproximadamente nueve años, en el 2005 que no venía. ¿A la toma? A la toma, y entonces aquí estamos con nuestra gente señores. A disfrutar. Esto es una felicidad, es un sábado de gloria del 2014, ahorita estamos con un clima perfecto, ¿no? Riquísimo el clima, está fresquecito, estamos llenos de jardinería aquí en la toma, nuestra gente conserva las tradiciones, sus hijos, sus matrimonios, familias, sus hijos, todos aquí celebrando el sábado de gloria. Ok, bueno, muchas gracias por tus palabras, vamos a ver acá cómo está el ambiente acá en lo que es en el balneario La Toma de Quesaltepeque. Un saludo a todos aquellos que nos ven a través del Facebook, que es Saltepeque La Libertad, a través del canal de YouTube de Jason Galvez. Aquí estamos, compartiendo cada vez más los rinconcitos mágicos de nuestra querida tierra, que es Saltepeque, el pueblo más lindo del mundo. Y hoy, hasta con presidente incluido, ¿verdad? Cabal, y la primera dama, que es Salteca también, Gargadita. Así es, saludos a la familia Sánchez Seren. Y aquí estamos también saludando a todos nuestros paisanos de Australia, a Mauricio de Bricsfunk, Australia, a Jaime allá en Suecia, a Roberto Girón, en Las Vegas. Saludamos también a mi hermano Roberto Galvez. En fin, saludamos a todos nuestros amigos que están, a Rigoberto Varías allá en Nueva York. Saludamos, en fin, a muchos quesaltecos, a Fernando Torres, de la Asociación Amigos de Quesaltepeque. Aquí pueden observar cómo está el ambiente, cómo se está viviendo acá el ambiente de vacaciones, de Semana Santa. Acá, acá en la toma de Quesaltepeque. Pueden observar cómo está el ambiente en esta oportunidad, cómo está de lleno. Aquí tenemos al Niña Cata preparando las frutas, como siempre. En fin, es una fiesta, algo muy bonito que se da en esta oportunidad. Bueno, vea a Wilmer cómo está. Vamos, 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 con cámaras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo la estás pasando? De maravilla. Ah, vaya, qué bien. Un gusto en saludarte. Gracias, Wilmer. ¿De dónde nos visitas? Desde San Miguel. ¿Y por qué te has venido hasta acá? Para disfrutar del barriario. Está bueno. Saludos, Wilfredo. Aquí estamos viendo todo lo que es el ambiente, las ventas, en fin. Como pueden ver, hay un clima de calor para venirse a refrescar. ¿Qué será? Un ratito. ¿Qué es? ¿Qué es? Acá podemos ver cómo está todo. Aquí están los cocotitos, miren. Aquellos para los... Dos coras. Dos coras. Pepito dos coras, mango dos coras. Naranja va de coro. Vale, ok. Mande un saludo a todos sus clientes que van a ver este video, Ñaca. Felicidades para todos los clientes que han venido. Ok, gracias. Pasaron. Gracias, Wilmer. Bueno, bueno. En fin. Mira. Pueden ver. ¿Cómo está? Vamos para acá, para este lado. Puedan observar cómo está acá. Puedan conocer un poquito más de las instalaciones de la toma de Quesaltepeque. Aquí estamos lo que es la parte de los niños. La piscina de los niños para que puedan disfrutar también en familia. Diversión garantizada. Como lo pueden ver. Vamos a seguir a la otra piscina para que puedan ver todo lo que hay en esta oportunidad. Hasta los dulces. ¿A cómo los tiene? ¿A 35? ¿A 35? Ok, muchas gracias. Podemos ver acá. ¿Cómo está? E inclusive pueden ver casi un lleno no total, pero sí por lo menos un 40% que ha venido a disfrutar en un sábado de gloria. Acá, acá, a la toma de Quesaltepeque. Tal vez pueden ver más de algún rostro conocido. Pueden ver acá. Total fiesta y diversión. Pueden ver acá está también la piscina número 2. ¿Cómo está? ¡Pueden ver! ¡Pueden ver acá! ¡Pueden ver acá! Un saludo a todos aquellos pesantecos que han venido aquí. Aquí tenemos nuestro delegado. ¿Cómo te sientes de estar acá? Con un super amor por mi gente. Vale la pena ayudarnos a todos nosotros mismos, los salvadoreños, pesantecos y salvadoreños. Una belleza, un clima perfecto, riquísimo. El clima estaba súper rico. Y la gente súper feliz y alegre. Niños mayores, para todos. Vamos a seguir caminando por acá. Para que puedan seguir viendo este pequeño video reportaje en vacaciones. Que pueden ver que Quezatepeque tiene mucho que ofrecer. Y la toma de Quezatepeque no es la excepción. Y todos los pantalablos se van a estar en el centro. Y todos los pantalablos se van a estar en el centro. Más de algunos se van a recordar cuando venían acá. Echarse su refrescada. ¡Muy! Pueden ver que hoy hay hasta el tobogán. Bueno, así es como hemos compartido estas imágenes de la toma de Salpepeque. Esperamos que cuando ustedes puedan tener una visita a nuestro querido pueblo, puedan disfrutar también de un chapuzón de la calidad de agua de Vichy. Así que unas palabras para despedirnos, Wilmer. Queridos quesaltecos, brothers y hermanos y hermanas de todas las partes donde se encuentran ustedes, en Europa, Australia, Canadá y los que estamos en Estados Unidos. Esto es una belleza, esto realmente las nuevas generaciones están siempre, gracias a Dios, con una gran dicha, con una gran alegría, con cultura, con una inmensa felicidad, un bienestar perfecto para nuestra gente. Ayudémosle en lo que podamos y desde acá les mandamos nuestro cariño y amor fraternal de siempre a todos ustedes. Así que con estas imágenes los despedimos y estamos siempre en contacto a través del Facebook de Salpeque de la Libertad y el YouTube de Jason Galvez. Hasta la próxima.